Han pasado un chingo de soles, un chingo de lunas, 1185 días, han pasado 36 meses, fue en octubre 4, en resumen, 3 años han pasado ya, conocimos gente chingona, hicimos cosas nuevas, hubo desmotivaciones, riesgos y lo más importante aprendimos, pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya, ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor, ser youtuber no es nada fácil, son horas de edición, pensar ideas, escribir guiones, ser youtuber es complicado, es desgastarse mentalmente, es desgastarse físicamente, es no dormir, tener ojeras, dolor de espalda, a veces tener crisis nerviosas, también a veces nos deprimimos, porque los videos no tienen audiencia, ser youtuber es complicado, pero si tu te la pasas de espada en peda wey, luego no digas y en semanas y te dice ser youtuber, a ver, pero no hay pruebas, no hay pruebas que afirmen eso, ja como chingados no, el aca, el aca es la que tiene mas poder wey, esta de un pendejo, no, es que si, estoy ansioso de veras, de llegar, nos diviertemos verdad? no, 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 no pero no te tardas? como aquella regresa mas o menos? regresó antes del amanecer al quinto día ey que pedo wey que voy a hacer? cada día nos esforzamos para seguir creciendo cada día luchamos, tenemos una ilusión y tenemos que ir a por ello para lograr objetivos para Guitar Game a veces hay obstáculos que nos impiden crecer va a venir creo que Sasha Grey y Mia Califo para el próximo año aquí en México yo le pediría una foto pues si wey yo tambien le pediría una foto y aparte yo creo que es un torojo pero en una revista wey yo le pediría en una foto yo opino que nos llevamos unas chelitas esto ya se falta chavos, esa es su pregunta no yo este aparte en la foto compraría la revista tres revistas tiene que me firmen las tres revistas ya las vendería la verdad crees que venda mercancía? no se unas películas? pues yo tengo antojo de chelita wey no se que digan ustedes yo creo que si va a vender voy a vender cuando llegan artistas de otros paises venden sus productos y los firman la verdad yo la verdad si le compraría muchas películas están ricolinas las revistas que si voy a comprar chelas o que? pues a ver si trae poster si trae poster yo voy a comprar toda la coleccion de Sasha Great y que me la firme pues yo he visto algunos artistas que traen esta que quiere una chelita chingada madre wey anoche una pera casual quiero mas una chelita si wey para la cruda una cañita por lo menos mira wey anoche una pera casual a pesar de todos los obstáculos siempre nos hemos levantado siempre tenemos una motivación cada uno de nosotros tiene una motivación una motivación principal son ustedes los suscriptores gracias a ustedes seguimos subiendo videos ustedes nos motivan en estos comentarios con muestras de amor que paso no? murio miga jajajajajajajajjajaja jajajajajajaja pero que chingo que paso? que pena que murio su gato porque le cayo una olla de cafe hirto ¡jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Esperen más videos de Guitar Game Seguiremos luchando Nada nos podrá parar La verdad si Me quiero disculpar con el trapo Esa noche si me burlé Acepto, me burlé Porque se murió su gato Y después reflexioné Y si, tienen razón Se enojaron, me dejaron Se fueron al bar, no me llevaron Y pues Estuve reflexionando Y si, le quiero pedir una disculpa al trapo Por la muerte de su gato Y pues, la verdad si me reí Me reí, pero Pues que me causó un poco de risa De que se le haya caído La olla de café hirviendo Y pues Hidup 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 Ah